Bueno, estamos unos días de, bueno, ya sabéis, esta Feria Internacional de Turismo en Madrid, que son muchas las ediciones, creo que son 45 ya, y bueno, y también gastos paralelos, ¿no?, como el que nos va a presentar ahora Pilar Candil, ya que este año, bueno, por desgracia no vamos a poder ir, pero ella nos lo va a explicar, nos lo va a poner al día, y va a ser muy interesante, porque además va a estar al Cárdenas de Benaví, creo entendido, y el director de Alantara, nuestro Jorge Manzú. Buenas tardes, ¿qué tal, Pilar? Hola, buenas tardes, pues estamos felices, casi, casi. Sí, esto es la puesta en marcha de un evento que este año cumplimos la quinta edición. Es tradicional ya en esta temporada de Fitur presentar nuestro proyecto solidario, y felices porque este año colaboran más de 40 chefs, los más importantes y reconocidos de nuestro país, y colaboramos con la Fundación Pequeño Deseo, que son niños que tienen enfermedades graves, pues lo que hacemos es animarles a través de los talleres de cocina con estos grandes maestros. Bueno, como nos va a mostrar la presentación, me gustaría que me definieras un poquito más cuándo va a ser, todos los detalles que vaya a presentar allí, así que me lo presentas ya aquí y ya lo tengo. Pues mirad, este año, como bien sabéis, es el 24 de abril, la fecha en la que realizaremos Chef for Children, en el Hotel Alantara Villapadierna, y bueno, pues nos apoya, por supuesto, su director, Jorge Manzur, y también el alcalde de Benavis, que nos acompañarán en el acto esta tarde junto a un montón de cocineros, y bueno, pues esa es la principal novedad este año, además de lo que te comentaba antes, que cada año más contentos, porque participan de manera altruista un montón de cocineros para alegrar a esos pequeños que necesitan un poquito de vidilla y de ilusión. ¿De qué edad son los participantes y de dónde son? ¿Vienen de diferentes provincias? Pues mira, de aquí a que realicemos el proyecto en Anantara Villapadierna, el 24 de abril, vamos a realizar varios talleres de cocina. Nos vamos a ir al País Vasco, a Bilbao, con Enecoacha, y allí realizaremos un taller de cocina con los chefs de las zonas cercanas, y luego en Madrid, en Le Cordon Bleu, en la escuela de cocina, también realizaremos otro taller. Los niños tienen entre 6 y 10 años, y además el taller más gigante será el que hagamos en Benavis, en el Villapadierna, que ahí reunimos a 150 niños, Elena, de la localidad y de las localidades cercanas, que son niños de pequeño deseo. Bueno, qué bonito, tiene que ser verlos cocinar con esas manitas y con la ilusión que le ponen, ¿eh? La verdad que en otras ediciones han sido preciosos. Se lo pasan muy bien, no sé quién disfruta más, si los chefs o los niños. Hacen unas recetas sanas porque nuestro lema es comer sano es divertido. Entonces les enseñan a identificar los alimentos saludables, la fruta, las verduras, sus sabores, las texturas, y se lo pasan pipa poniéndolo en los platos de manera creativa. Disfrutan muchísimo, es una pasada verles felices. ¿Y tienen platos libres, van a ser también platos libres, o son platos que ya le dicen en qué se tienen que pasar, o en qué tipo de alimento? Sí, se lo explican todo. Cuando ellos llegan a los puestos en las mesas, lo tienen todo colocado, y les van diciendo el orden, la manera de pelarlos o de emplatarlos, y le ponen muchísima atención, son muy espabilados. Bueno, qué bonito que interesante, ya nos irás informando porque, claro, todavía falta un tiempo y estaremos al día de todo lo que se vaya a acontecer en este acto, que va a ser una maravilla. Muchas gracias, Pilar, enhorabuena por todas las cosas que ponéis en escena y que nos dais la información para dársela también a nuestros telespectadores. Gracias. Muchas gracias.